Bueno chicos, seguimos aquí en Pintando y Charlando, se me ha cortado el vídeo porque estaba probando cosas con YouTube, así que vamos al método tradicional, grabo con el móvil y luego subo el vídeo. Estaba soltando una charla sobre aerografía, compresores y demás, ya que acabo de grabar el vídeo desmontando mi aerógrafo para Rodri, uno del canal, pero bueno, simplemente es información básica. Por si queréis, bueno, si no habéis nunca usado un aerógrafo, daros un intento, ¿vale? La verdad es que se pueden hacer cosas muy chulas con el aerógrafo, se pueden hacer sobre todo si os gusta mucho el tema de hacer veladuras, o sea, cambios de color y demás, el aerógrafo lo que os va a permitir es una vez que tengáis el conocimiento, ¿vale? Una vez que tengáis el uso de cambiar las pinturas, los ángulos de uso y demás, el control de la presión del aire, la pintura y demás, vais a ganar velocidad, ¿vale? Digamos que el aerógrafo lo que os permite es pintar muchísimas miniaturas que vayan a necesitar colores, el mismo color, ¿vale? Entonces lo que vais a conseguir es ahorrar tiempo. Ese tiempo luego lo podéis invertir en un trabajo de pincel más exhaustivo, por ejemplo. Bueno, si dais, pues las veladuras de, por ejemplo, yo he hecho las veladuras del rojo, ¿vale? Pues yo ahora voy a usar el tiempo que me ha ahorrado, en lugar de tener que haber pintado esta miniatura en un día, pues yo me pinté, en un día me pinté 40 figuras que iban a rojo, ¿vale? Con lo cual he ahorrado muchísimo tiempo, pues ahora es cuando estoy invirtiendo ese tiempo, pues en pintar el metalizado más tranquilamente, luego daré sus tintas, le daré sus luces personales, le haré algún daño de batalla, ¿vale? Digamos que hoy, por ejemplo, hoy si terminara de pintar los metalizados y lo dejara con las tintas para la noche, pues ya hoy habría llegado esto al nivel top estándar que yo tengo para mí, ¿vale? Porque si vamos al nivel top estándar de un torneo, pues te van a decir que tres colores y las bases hechas, las peanas hechas, ya es top estándar. Eso para mí no es top estándar, eso para mí es capas base. Eso para mí es lo mínimo que todo el mundo debería saber, porque sepas o no sepas pintar, echar tres colores a una miniatura, no me puede decir nadie que no sabe pintar eso. Eso se llama vaguería, ¿vale? Eso se llama no te gusta colorear tus figuras, porque tú, en el colegio, te han obligado a rellenar un montón de cosas a pincel y demás, y las has pintado y en ese momento te divertía, ¿vale? O sea, que lo que es es vaguería, es que no te sale de los santos cojones dar las capas base a tu figura, ¿de acuerdo? Yo entiendo que haya gente que me diga, soy un negado para la pintura, ¿vale? Perfecto, eres un negado para la pintura. Vamos a enseñarte a pintar. Lección número uno, diluye tus pinturas. Para que no te quede la figura grumosa, o básicamente que no te comas todos los detalles de la figura, siempre diluye tus pinturas con agua o con un thinner, por ejemplo, la Mian Medium, ¿vale? Lección número uno aprendido. Perfecto. ¿Qué consigues diluyendo las pinturas? Lo primero, que la pintura te dure más, porque usas menos pintura. Lo segundo, que tengas más facilidad con el pincel de cubrir todos los recovecos de la armadura, de la figura, en general. ¿Qué pasa cuando diluyes la pintura? Pues que en lugar de una capa, a lo mejor vas a tener que dar dos capas, ¿vale? Sobre todo si son capas base. ¿De acuerdo? Si es la primera, si es la figura imprimada y quieres darle la primera capa de pintura, pues vas a tener que pasarlo dos veces. Entonces, ¿qué haces para no aburrirte pasándolo dos veces? Pues lo primero, te buscas algo que te entretenga. Música, algunas series. Cuando te buscas series o películas, procura buscarte algo que puedas apartar tu mirada de ello, ¿vale? Si te pones una película y te quedas embobado, lo único que vas a conseguir es que se te seque la pintura en el pincel y te toque luego limpiarlo con más fuerza, ¿vale? Y si son metalizadas, ¿vale? Pues créeme que lo único que haces es fastidiar el pincel. ¿Vale? Bien. A todos nos fastidian dar capas base, a todos nos fastidian... A mí me encantaría que las figuras estas hicieran así, que éstas hubieran pintadas. Pero... entonces no sería esto, Games Workshop. Sería, por ejemplo, X-Win, que te las compras ya pintadas, ¿vale? Y aún así hay muchísima gente que coge y las repinta, o les da capas base. O sea, perdón, o les da luces, o les da tintas, o las hace más personales, ¿vale? Esto es lo bueno que tiene este hobby. Si tú eres un asiduo jugador, tú juegas partidas todas las semanas, créeme que tú personalizas tu ejército, ¿vale? Por mucho que tú cojas y digas, voy a copiar la lista de fulanito. Aunque tú copies la lista de fulanito, porque, bueno, pues porque estés empezando y no sepas exactamente qué es lo mejor, o simplemente te has leído unos cuantos foros y básicamente cuatro personas coinciden. Y cuando cuatro personas coinciden, pues a lo mejor sí que tienen razón, ¿sabes? Y es la forma más... bueno, más mejor de... Esto está mal dicho, pero bueno. La lista más eficiente, ¿vale? De figuras, en cuanto a calidad, precio, puntuación. Mira, ahí ya me he equivocado. Vale. Pero aún así, aunque estés copiando la lista, luego la partida la juegas tú, ¿vale? Tú no puedes jugar una partida copiándote de alguien, porque básicamente el contrario no va a copiar al otro jugador, ¿de acuerdo? Así que llegará un momento en el que esa lista será tuya, será personal. ¿Por qué? Porque el otro jugador seguramente ha evolucionado la lista, ¿de acuerdo? Solo tienes que hacer... Cojo el ejemplo, por ejemplo, del ganador estadounidense en los últimos cuatro torneos nacionales, que el tío iba con una Death Star de Space Wolves, ¿vale? De lobos espaciales, y en los cuatro torneos la cambió. En el último torneo, ya eso era un tejemaneje, eran lobos espaciales aliados con ángeles sangrientos, aliados con ángeles oscuros, aliados con cicatrices blancas, o ultramarines, o yo qué sé. Eso ya era un popurrio, un mix, ¿vale? Pues tú a lo mejor no tienes ni la capacidad económica, ni las ganas de ir evolucionándolo así. Te quedas una lista que te gusta, ¿vale? O siempre hay algunas miniaturas que vas a usarlas, no importe la lista que sea. Pues esas miniaturas serían las primeras en las que deberías empezar a pensar, ya que se merecen un poco, yo qué sé, el rango de veteranía, de que llevan contigo ya carros y carretas. Y qué menos que darles una imprimación y unas capas base, ¿vale? Yo ahora mismo estoy dando capas base, ¿vale? Que he hecho un trabajo de aerografía, con lo cual el rojo que tiene la armadura tiene diferentes tonalidades, ¿de acuerdo? No se aprecia muy bien en cámara, porque está pegándole la luz, pero sí que puedo decir que tiene diferentes tonalidades. Aquí está muy oscuro y aquí ya está un rojo más sangre, ¿de acuerdo? Cuando le eche aquí dorado y le haga unos perfilados con tintas y demás, se verá diferente, ¿de acuerdo? Pero vamos, estos son capas base. Es verdad que la miniatura no luce como debería de lucir, pero luce mejor que en gris, en gris plástico, ¿de acuerdo? Así que a esto deberíamos de llegar todos sin problemas. Capas base. Aprender a pintar. Coger el pincel y empezar a marcarlo todo. Que haya algunos lugares que, bueno, que tu pulso o lo que sea... Bueno, vale, pues a ver, si a ti no te importa, pues no lo pintes de metálico, no lo pintes de colores extras, por ejemplo. Yo que sé, en esta figura, por ejemplo. A ver, voy a poner el ejemplo... No sé si vais a poder verlo. A ver. Veis todos los tubitos que hay dentro de la figura, ¿vale? Si yo no me viera capaz de pintar esos tubitos, lo que puedo hacer es dar dos o tres tonalidades de una tinta, ¿vale? Para que se marquen bien los huecos y los recovecos, y luego usar una técnica de pincel seco, ¿de acuerdo? Para iluminar toda esa zona, un pincel seco muy suave, y quieras que no, ya se nota que me he trabajado un poco la figura, ¿vale? Sin haber tenido que llegar como un chino a todos los recovecos del asunto. ¿De acuerdo? Así que, como quería decir, no hay excusas, chicos. ¿Vale? Simplemente paguería. Que yo entiendo que me lleguéis y me digáis que, bueno, que todas las técnicas y demás, que sois un poco negados para el asunto, bueno, pues eso es lo que podemos practicar aquí o en cualquier otro canal de pintura, ¿vale? Así que, si queréis que se expliquen algunas cosas, lo único, por favor, no me digáis que os haga metal, no metal, porque lo he probado a hacer un par de veces y no me sale. Pero no me sale porque todavía no llevo a esos niveles de paciencia, ¿vale? Pero pintado normal, lo básico que todo jugador sabe hacer, o debería de saber hacer, lo que básicamente yo he aprendido, ¿de acuerdo? Eso que sí que puedo enseñaros sin ningún problema. Cuando termine de pintar estas, tengo intención de pintar un par de modelos de la legión negra, ¿vale? Y de los amos de la noche, que son mis siguientes legiones a trabajar. Así que aprenderemos a iluminar el azul y a iluminar el negro, ¿vale? Y aquí, bueno, con estos vamos a aprender a iluminar el rojo, o sea, que ya estamos cogiendo paleta de color y seguramente tengo por ahí algún marine muerto, algún casco de marine, que lo que voy a hacer es el verde y el amarillo. Y así yo creo que habremos ya cumplido toda la paleta de colores primarios. Luego solo habrá que dar las combinaciones. Como he dicho antes, chicos, puntos importantes, vuestras pinturas siempre diluidas, no importa el acrílico que sea, ¿vale? No importa si son pinturas sin workshop, Vallejo, P3, ¿qué más pinturas hay? No, también ya no son acrílicos. Bueno, alguna marca más que haya por ahí, que seguro que las hay. Vengan o no vengan diluidas, tenéis que siempre diluirlas un poquito, ¿vale? Hay algunas marcas que necesitaréis diluirlas más que otras. Pero si queréis que vuestros pinceles sobrevivan, y vosotros también, y vuestras figuras, diluid las pinturas, ¿vale? Eso sería el punto de inflexión de hoy. Acordaos de diluir vuestras pinturas. Bueno, y mantener siempre, intentar mantener siempre la parte del pincel más próxima al metal, ¿vale? Intentad mantenerla siempre limpia. En este caso no está, pero porque este pincel ya tiene más años que carra cuca. Por eso lo uso para usar metalizados y demás, porque el día que se rompa, pues se ha roto y hiciste un buen servicio, ¿vale? Y eso, mantener la punta siempre limpia. Pintad con cuidado, ¿vale? Y os voy a enseñar una técnica. Para aquellos que me digan que no tienen pulso, yo tampoco tengo pulso, ¿vale? Hay una técnica de pintado que es, lo primero, podéis apoyar los brazos en la mesa, ¿vale? Con lo cual, esto ya no se mueve. Tenéis puntos de apoyo. La segunda opción, ¿vale? Se llama la conexión dedo-dedo. Cuando tenéis que pintar algo súper, 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 súper claro, intentad siempre apoyar. Tenéis varias técnicas. Está el apoyar un dedo o varios dedos sobre la figura, ¿vale? Con lo cual, esta está agarrando, esta mano está agarrando la figura, la tengo completamente apoyada sobre la mesa, con lo cual tiene una base, una sujeción, y esta, aunque está apoyada el brazo sobre la mesa, tengo más manejo, ¿vale? ¿Veis que la figura no se mueve? El brazo sí, pero la figura no. Bueno, casi no se mueve, ¿de acuerdo? Cuando aplico el pincel, pues entonces sí que la figura ya no se mueve. Con lo cual, el trazo es firme y evitáis que se os vaya, ¿vale? La otra opción, cuando son figuras más pequeñas, a ver si tengo aquí alguna, ¿vale? Cuando son figuras más pequeñas, está la técnica unir dedos, ¿vale? Podéis unir uno o dos, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguís con esto? No, pues, la figura es pequeña, no podéis poner las manos sobre, sobre ella. Pero sí que podéis, voy a ver una zona metálica. En este caso voy a ponerlo sobre la base, pero si no, apoyaría mis dedos sobre los otros, ¿vale? Y, ya puedo pintar. Y además puedo mover el, el pincel con, con bastante rapidez, pero esto es por práctica, ¿de acuerdo? El metalizado este está un poquito diluido en agua, un poquito, simplemente he cogido un goterón grande de pintura y una gotita pequeña de agua. Básicamente es porque, al ser una pintura base, el Leather Bleach, ¿vale? Es una pintura muy densa. ¿Qué significa? Que la primera capa va a cubrir bastante la figura, ¿veis? Si necesitar otra capa, pues se da ahí fuera. ¿Veis como siempre hago contacto? ¿Vale? Porque yo, no tengo el pulso firme, ¿de acuerdo? Pero, esta es la mejor opción que tenéis para, para que la figura, el pincel no os, no os baile, ¿de acuerdo? Bueno, pues, no se ve que más hablar. Ya hemos hablado de, del último post de guapo, del Traitor's Hate. Tengo que deciros chicos, que la campaña de Andorian está, está funcionando. Se nos ha unido un nuevo chaval a la, a la campaña. Y, uno de los chicos, pues ha tenido un pequeño accidente con un bordillo, que le, le miró mal el bordillo y, y le torció el tobillo. ¿Vale? O sea que, eh, seguramente esta semana, yo no juegue, para que sigan siendo pares, y puedan jugar, todos, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo somos 11 jugadores. Se ha unido un logo espacial aquí, a, a la campaña Andorian. Con lo cual, va a estar gracioso el tema, cada, cada vez hay más, más jugadores, y solo están los necrones repetidos. O sea que, está bien. Tengo que decir chicos, que la campaña no es solo para, para nosotros, para local, eh. Si queréis jugar la campaña, eh, pues, podéis meteros en el grupo de Facebook, de Málaga Wargames, ¿vale? Me dais un toque por el messenger del Whatsapp, del, del Facebook, perdón, como ha hecho el chaval este, que da la casualidad que este chaval sí quiere de Málaga. Y, pues, si os juntáis suficiente gente entre vosotros, pues os puedo, podéis coger las bases del juego ahí. Os puedo pasar yo, pues el programa de las misiones, ¿vale? Podéis pasarnos después vosotros los resultados, también podéis pasarnos los vídeos, ¿vale? O las fotos que hayáis hecho. Yo, si tengo tiempo, como hice en este episodio, montaré vídeos. También hay que decirle a los chavales, que si vais a grabar vídeos, yo esto lo he aprendido a base de cagadas, ¿vale? Porque si veis mis primeros vídeos, están así. Cuando vais a grabar con el móvil, porque vuestro móvil, seamos claros, vuestro móvil es vuestra cámara, vuestra primera cámara, ¿vale? Si vais a grabar con el móvil, nunca grabéis con el móvil en vertical, grabad en horizontal, y las fotos igual. ¿Por qué? Porque la mitad de la gente que ve YouTube, lo ve desde los portátiles pintando, como estoy haciendo yo ahora mismo. Bueno, en este momento no estoy viendo YouTube, os estoy hablando a vosotros, ¿vale? Pero podría estar hablándoos a vosotros y viendo YouTube también con los cascos, tampoco es un problema. Lo único que más de una vez me quedaría en blanco sin saber qué decir. O cambiaría el inglés, porque seguramente me estaría viendo vídeos y chorradas de cosas en inglés. Pues cuando lo hacéis en, veis en YouTube en los móviles, pues aparece a pantalla completa y no hay problema. Pero cuando lo veis en los portátiles o en los ordenadores, aparece la pantalla cerrada. O sea, excluida, más pequeña. ¿Qué pasa con eso? Que se pierde detalle. Se pierde detalle tanto de fotos como de vídeos. Si vais a hacer vídeos de batallas, de reportajes, siempre es bueno que hagáis un vídeo de presentación diciendo lo que va a pasar, la batalla, quién la juega, que intentéis hacer un shoot de los ejércitos antes de la batalla, a menos que estén todos desplegados sobre la mesa o que hagáis un shoot de los ejércitos desplegados sobre la mesa y de los que están en reserva, ¿vale? Para que todo el mundo sepa cómo va el tema. Y luego ya, dependiendo de cómo os guste grabar, pues ya es a vuestro gusto. Si tenéis cámara con batería de sobre y demás, pues podéis hacer tipo mini wargaming, que hacen casi vídeos completos con todas las tiradas de dados, lo cual, personalmente, llega un momento en que acaba siendo súper aburrido y acabo dejando de verles. Solo veo el principio, si hay algo interesante, y luego lo dejo, porque la mitad de las veces cometen muchísimos errores y las partidas, pues eso, se van al traste por errores de falta de conocimiento. Otras veces simplemente es que son demasiado coñas, pero bueno, los chavales, la verdad es que el tema de producción y demás lo tienen muy bien, ¿sabes? Entonces merece la pena ver los vídeos por la producción que han hecho y demás y aprender cosas de ellos. Pero vamos, podrían respirar un poco hondo de vez en cuando y leerse mejor las cosas antes de iniciar a grabar, pero bueno, luego tienen ya, para eso han creado su nueva sección de lo hemos hecho mal, con eso te fuerzan, hay mucha gente que simplemente se ve todos los vídeos para poder escribirles luego y tener sus 10 minutos de gloria en que las mencionan en YouTube. Pues nada, pues han encontrado otra forma de conseguir audiencias y pues felicidades por ellos. Una vez que habéis grabado yo os aconsejaría que a menos que haya ocurrido algo importante, grabaréis las partidas pues por turnos de cada uno de los jugadores con el resumen, ¿vale? a menos que sean partidas muy 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 interesantes en las que de repente pues perdáis yo que sé 5 unidades en un turno. Pues entonces sí que yo haría un parón y grabaría en ese momento. Pues estamos en la fase de disparo del turno 3 del jugador X y ha pasado esto, que me han vaporizado 6 unidades. ¿Por qué? Porque si no luego al final del turno a lo mejor has perdido 6 unidades en combate grupo a cuerpo y 6 unidades en disparo y se te olvida mencionar todo eso en el vídeo. Y luego pues está un poco perdido el que ve el vídeo, ¿vale? porque son vídeos a lo mejor de que contáis una partida de 8000 puntos en 15 minutos le dedicáis 40 segundos a cada partida a cada turno perdón casi no enfocáis no hacéis zoom ni nada para ver el detalle de las figuras el cómo están dispuestas no sé darle un poquito más de vidilla al juego pero bueno a ver yo estos son consejos cada uno luego que haga lo que le dé la gana si por ejemplo veis vídeos en inglés de Winter S.O S.E.O o Striking Scorpion o Tabletop Tactics ¿vale? aparte de bueno ellos sí que tiran dados y todo lo que quieras pero es que explican muchísima táctica y merece mucho la pena ¿vale? ver esos vídeos sí que merecen muchísimo la pena porque sí que explican muchísima táctica spoiler alert están en inglés ¿vale? pero también hacen muchísimos efectos de cinemática ¿vale? os enseñan todo con muchísima cinemática y la verdad es que la verdad es que son yo son auténticas obras de arte los Battle Reports que montan estas personas ¿vale? Winter S.O. por ejemplo lo que hace es contar muchísimo como si fuera pues el Game Master de la narrativa igual que por ejemplo Dark Artisan y demás cuando empiezan a a contar los objetivos de Vórtice y demás pues lo 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 dicen como de segundo plano dicen por ejemplo el centro de mando o el o el Grand Marshal o el comandante en jefe ha dado la orden de no sé qué no te han llegado y te han dicho pues sí ha salido el objetivo la carta número 12 que es la de controlar el objetivo 3 no te llegan y te dicen pues el el crucero de batalla el comandante en jefe ha dado la orden de que es necesario tomar el objetivo 3 para bueno por lo que sea ¿vale? que está gracioso ese esos puntos está gracioso ese tema vale pues chicos ya no sé qué más contaros de verdad como no tengo activado chat ni nada todavía pues es un es un monólogo yo y yo y el hoy este va a ser el hoy el hoy di hola hola es un monólogo entre yo y el hoy y la cámara que me escucha pero yo creo que he grabado bastante para para daros una buena una buena tacada creo además que me ha dado un error de su vida el otro archivo así que va a ser un cachondeo bueno chavales nos despedimos desde aquí desde Málaga y esperamos que tengáis una buena noche happy wargaming amén